La cancelación de iCarly trajo algo bueno, y es que parece que a modo de venganza por la cancelación de esta serie, un usuario consiguió filtrar en internet el episodio piloto de Gibby, aquella serie spin-off de iCarly que tenía como protagonista al gordito más extraño y ridículamente simpático de esta serie. Si no vieron mi video sobre este episodio perdido, les refrescaré la memoria. Tiempo después de la cancelación de la primera iCarly, el patoso de Dan Schneider tuvo en mente continuar con la franquicia mediante Gibby y una historia que lo involucra en una guardería de niños. De este piloto se tenían fotografías del set de grabación, imágenes del patoso con los protagonistas y algunos tweets del patoso y Noamung, el actor de Gibby. No obstante, Nickelodeon rechazó la idea y el patoso ni corto ni perezoso ofreció un sustituto. Sí, hablamos de Sammy Cat, convirtiendo al piloto de Gibby en los media hasta hace unos días, ya que el pasado 6 de octubre el usuario Media Garage subió a su canal de YouTube el piloto completo de Gibby y en perfecto estado. Aunque en poco tiempo el material fue eliminado de la plataforma, pero solo bastaron unos minutos para que el mismo sea descargado por varios usuarios y eventualmente respaldado en internet. En la descripción les dejaré el link del episodio para que lo vean. Por obvias razones estará en inglés, sin duda alguna otro caso de los media recuperado.